Hola chicas, hoy les traigo un diseño en tono vino, está súper súper bonito, esperando que les guste y pues bueno, vamos a comenzar a narrar lo que es el video y lo que estamos haciendo aquí, vamos a hacer unas uñas en punta de estileto vamos a formar lo que es esta uña del dedo meñique desde área de cutícula hacia área de punta con el mismo acrílico lo vamos a estar difuminando muy bien, tratando de no llegar a tocar piel ya que cuando estamos trabajando con este tipo de acrílicos que son muy pigmentados pues lo que pasa es que se mancha mucho o se mancha demasiado lo que es la piel y se ve fea lo que es la aplicación, ahí como pueden observar yo estoy retirando lo que es el exceso que me llegué a pasar y después de eso vamos a pasar a la siguiente uña que es la uña del dedo medio en esta uña del dedo medio de igual manera vamos a estar aplicando lo que es este color vino tinto la verdad está muy bonito este vino tinto, quedaría muy bonito en el efecto mate ya que da por sí solo un efecto como aterciopelado pero pues yo en estas ocasiones quise hacer brillositas esperando que a ustedes les guste y pues si así es regálenle un like a este video y suscríbanse al canal y a la vez compartanlo en sus redes sociales y bueno pues aquí estamos aplicando la siguiente perla en el área de cutícula llevándomela de lado a lado y a la misma vez difuminándola para darle lo que es esa silueta o esa forma redondita en el área de cutícula para que nuestra aplicación se vea un poquito mucho mejor y bueno aquí solamente lo estoy difuminando muy bien tratando de presionar el acrílico lo suficientemente bien para que no me queden esas gorditos separaciones como pueden observar en el dedo meñique ahí queda como un poquito, falta un poquito de pigmentación más adelantito al terminar lo que son las otras dos uñas vamos a estar colocando una perla más húmeda como en técnica rusa para darle un poquito más de tonalidad a lo que es ese color en esa uña aquí en la uña del dedo índice como pueden observar estamos aplicando una mezcla que esta es de la colección Zodiac de Organics Neos y lo estamos aplicando solamente en la punta ya que hicimos la técnica de reversa y pues aquí en la punta vamos a estar aplicando de igual manera el color pino para darle un contraste oscurito así como que en la punta y pues así están súper súper bonitos esperando que les gusten estos diseños que les estoy subiendo aquí últimamente chicas y que me apoyen compartiéndolos para yo poderles seguir subiendo más y bueno también tengo un canal de aves por si quieren seguirme por de aquel lado también en la descripción del video si no se los dejo en este video pues se los estaré dejando en otro ya muchos de ustedes saben que me gustan los, como se dice, pues los aves, los animales y también tengo un canal por si me quieren seguir por de aquel lado les estoy compartiendo también pues acerca de periquitos algunas otras aves y bueno aquí en la uña del dedo anular vamos a estar haciendo la misma técnica que hicimos en la uña del dedo índice de igual manera vamos a aplicar lo que es la mezcla de la colección Zodiac de Organics y de la punta, de media punta vamos a difuminar este color que es un color vino tinto después de esto vamos a volver al dedo meñique y vamos a estar dando otra pasadita en lo que es la uña para dejar más uniforme o con más color esa uña de igual manera lo vamos a estar haciendo en la uña del dedo índice del dedo, no, del dedo medio vamos a estar dándole más color también con otra perla así como si fueran técnica rusa y también en la donde pusimos el acrílico que es en la pura punta de las uñas del dedo anular y el dedo índice de igual manera también ahí le vamos a estar dando otra pasadita para que agarre más color ese pues el tono chicas la verdad me gustó mucho este tono está muy bonito es muy de moda este el color vino tinto nunca va a pasar de moda chicas puesto que es un color muy elegante y lo pueden combinar pues con cualquier tipo de colores aquí en la uña del dedo medio vamos a estar haciendo la misma técnica vamos a estar aplicando de igual manera otras perlitas para dejar el color más oscuro más uniforme y pues ustedes aquí lo pueden ir viendo o ir observando como es que yo lo voy difuminando como si estuviéramos haciendo de igual manera la aplicación de cero estoy haciendo los mismos pasos primero empiezo en área de peralte y después termino como están viendo aquí en área de cutícula de igual manera pues tratando de dejar esa figurita redonda en lo que es el arco de la cutícula para que se vea muy redondito y pues nuestras uñas nos luzcan mucho mejor chicas y bueno pues así como les dije la vamos a estar haciendo en las siguientes uñas que es en la pura punta solamente no vamos a estar haciéndole como que en tanto tanto o sea tan alto solamente vamos a remarcar un poquito más esa parte y tratar de difuminar muy bien para que los colores pues no se vean no se vea tanto la división ya que es una mezcla entonces pues solamente que se vea así bonito aquí ya por último vamos a estar haciendo esta aplicación en la punta de esta uña y después de esto vamos a pasar a encapsular con acrílico cristalino yo el acrílico cristalino que utilizo por las que me llegan a preguntar cada ratito es el de Fantasy Neos ese acrílico me gusta mucho el de MC también está muy padre chicas por si gustan comprarlos y recuerden que estas marcas son muy económicas y se ajustan mucho a nuestros bolsillos entonces pues ahí está el dato y bueno aquí estamos encapsulando de igual manera el área de peralte vamos a difuminar muy bien hacia área de punta tratando de no perder lo que es la punta de estileto dejándolo lo más delgado que se pueda para el momento de nosotros limar no tener tanto trabajo en esa parte y terminar más rápido nuestra aplicación ya sea que se la estés haciendo a una clienta o que te la estés aplicando tú misma pues no tardes mucho vamos a estar ahora aplicando esta perla en el área de cutícula de igual manera hay que seguir la misma formita de lo que es esa área y vamos a ir difuminando muy bien hacia área de punta para pues que el acrílico nos quede lo más parejo y no estar batallando el momento de limar como les dije anteriormente también lo que pueden hacer antes de encapsular chicas yo aquí no hice esa parte puesto que yo las perlas las estoy poniendo un poquito más húmedas si tú eres principiante y tú no tienes muy buen manejo del acrílico puedes empezar humedeciendo lo que es la base de la uña cuando es un color muy oscuro para evitar lo que son los puntos blancos o las burbujitas y cuando ya agarres más experiencia o así vas a encapsular con perlas más húmedas para evitar de igual manera que se te formen esos puntos blancos o esas nubecitas o las burbujitas que se suelen hacer cuando no cuando está muy seco lo que es la base ya una vez de haber encapsulado estas dos uñas pues ya este limé y pulí de igual manera también como pudieron ver pues también encapsulé lo que es la uña del dedo índice y la uña del dedo anular pero pues no se las grabé porque ya este video la verdad se me estaba haciendo bastante largo entonces pues evité esos dos pasos y como ya saben pues me estoy salteando lo que es este la limada y la pulida para pues evitar también durar bastante aquí solamente vamos a pegar unos cristales como en forma de cónica o algo así que se les llama así como un conito y un Swarovski más de cuadrito así hacia más adelantito de ellos y alrededor de estos vamos a estar aplicando otros cristales de diferentes tamaños estamos utilizando un pincel o un lapicito estilo katana para recoger lo que son los cristales estos lápices funcionan bien chicas pero de repente como que se batalla como que no quiere soltar el cristal yo creo el mismo pegamento que hace la cera porque es como cerita lo que es la punta entonces pues de repente se batalla me gusta más el otro que les he mostrado pero pues es el que tenía en la mano es el que pude agarrar rápido y ahí está y pues aquí ya solamente vamos a poner algunos cristales más de este lado de la cutícula y después nos vamos a ir a decorar el dedo meñique creo que fue el dedo meñique el que estuvimos decorando después también al final del video les traigo una sorpresa como es que dejé el set y van a estar viendo que las bueno se los comento mejor casi al final al finalizar del video para que me entiendan lo que les quise decir aquí de igual manera vamos a aplicar estos cristales en forma de cono estos son suaroscis chicas en forma de cono creo no sé o son cristales pero tienen muy buen brillo y pues bueno de igual manera vamos a aplicar solamente pero a un lateral del área de cutícula ya que en este aquí se utilizaron los cristales más pequeños de igual manera los cristales en forma de cono también son más pequeños que los que pusimos en el dedo medio creo que fue el dedo medio y pues bueno aquí ya casi vamos a finalizar lo que es la aplicación de cristales en este dedo porque después de esto nos vamos a ir a los siguientes dos al anular y al índice aquí en el anular solamente vamos a poner tres dos cristales y esta gemita que trae como un aro dorado y en el centro trae el cristal rojo y vamos a poner un cristal en aurora boreal de cada lado para pues darle un poquito más de luz con los cristales aurora boreal ya que el rojo lo puso solamente pues para que les combinara un poquito más a las uñas y ya después de esto pues solamente hay que decorar lo que es el dedo índice y ya para finalizar con nuestro gel que en esta ocasión estoy utilizando el de Elegance Nails ya que muchas me han preguntado que si como le hago para que las uñas queden muy brillosas pues la verdad es que yo utilizo ese gel ese gel lo consigo aquí en la ciudad donde vivo yo no sé si tengan este website o así o un link donde lo puedan comprar chicas pero pues yo muchas veces no les consigo lo que son los links de las tiendas chicas porque no me dan ni siquiera un cupón que yo les pueda poner a ustedes para que les hagan una rebaja o algo así entonces se me hace como que muy mala onda y pues digo pues mejor para que darles publicidad chicas la verdad yo voy y compro mis cosas pago por mis cosas pero no voy a dar publicidad gratis entonces ustedes saben que pues o sea eso cuesta también y bueno entonces por eso no les pongo como les iba diciendo no les pongo los links de ellas si tienen creo las tiendas donde voy si las tienen pero este yo no las voy a poner aquí en mi canal de gratis como muchas y muchas pues nadie no hacen nada gratis chicas entonces pues este pues no por eso no les pongo si la gente yo sé que alguna de las gentes me ven si la gente me quiere dar un cupón o así para ustedes pues yo con mucho gusto les compartiría su link y ustedes podrían hacer pedidos pero pues si no como se dice no veo claro como dice la otra no entonces pues bueno chicas aquí ya estamos dando finalizado con este gel de elegance está muy padre este gel es como el top glass o algo así de como se llama no me acuerdo como se llama de Mia Secret es como ese da muy buen brillo así como súper súper bonito así como si estuvieran húmedas las uñas y pues aquí les voy a enseñar el resultado y vean este este finalizado de este diseño me puse las uñas chicas que les había compartido en el video pasado por eso les digo yo que cuando yo hago mis prácticas las guardo son reutilizables y así puedo estarles mostrando lo que son diferentes diseños en cada video como la ven desde ahí entonces pues es una buena idea para las personas que nomás nos hacemos una mano pues podemos agarrar las otras y ponérnoslos así puesto que son la misma medida de nuestros dedos y pues ese es el resultado final esperando que les haya gustado mucho este diseño este trabajo que lo compartan en sus redes sociales le den un súper like al video si les ha gustado el diseño se suscriban a este canal y no se les olvide clicar la campanita para que les notifiquen cada vez que subo un video y dejarme en los comentarios que tal les pareció lo que es el final de este video y la idea de ponernos nuestras uñas reutilizables al momento de nosotros guardarlas cuando hacemos nuestros propios diseños y pues bueno mis chicas esperando que les haya gustado mucho comentenme debajo de aquí del video como les dije que les pareció la idea que les pareció el diseño que le pondrían que le quitarían que en que forma la harían ustedes y pues nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez